A la señora Betty Salazar, por sus bendiciones, por su ejemplo. Muchas gracias mamá por estar acá, muchas gracias. Así también quiero agradecer a mi esposa Roxana por el acompañamiento, por su amor, por haber recorrido conmigo todas las comunidades de estos nueve municipios. Y por sus palabras de aliento, muchas gracias. Quiero agradecer a mis hijos Daisy, Ranciel y Ángel Miguel, que son los motores de mi vida. Quiero agradecer a los representantes estatales del Partido Verde, del Partido Revolucionario Institucional, de Nueva Alianza, de Nueva Chiapas, de Chiapas Unidos. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá. A los señores empresarios, Don Paco, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Don Paco. A mis líderes ganaderos, a Lielito, muchas gracias. Gracias a los comerciantes, a los pescadores, a los maestros, a los agricultores, a los productores de caña, de mango, de café, de palma y de aceite. Muchas gracias por estar acá. A todos mis amigos pescadores de Puerto Arista. ¿Dónde está Puerto Arista? ¿A dónde está Puerto Arista? Ahí está Puerto Arista, Paredón. Volta del Cielo, Cabeza de Toro, La Línea. Altamira. Muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer a todos los candidatos para la presidencia de municipales de Arriaga. A todos los candidatos para la presidencia de municipales de Puerto Arista, 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 de Puerto Arista. Y de Huizla. A mis amigos de los medios de comunicación de Tuzla Gutiérrez, de Tapachula y de toda la costa que están presentes. Quiero agradecer muy profundamente a todos y cada uno de ustedes que se encuentran acá, en el Parque de la Esperanza, en Tonalá. Ahora, les digo que con su apoyo, el primero de junio, vamos a ganar las elecciones. En mis constantes recorridos en estos nueve municipios, durante estos días, sabemos... que tenemos todas las bellezas. Estos días he recorrido más de 12 mil kilómetros, 12 veces ir a la Ciudad de México. Tenemos las bellezas naturales más preciosas de Chiapas. Tenemos ríos, playas, zonas arqueológicas, mares, manglares, bahías. Desde luego, que es un lugar donde todos queremos vivir. Pero también me he encontrado marginación, pobreza, abandono y falta de oportunidades. Entonces, existe una gran desconfianza de la gente hacia los políticos. Ya no crean en los políticos. Porque hay gente, políticos, que ha hecho mentiras. Personas que en este momento están recorriendo otras partes del Estado porque quieren otro cargo público. Pero no se atreven a hacer campaña en la costa, porque los costeños no toleramos el engaño. Aquí les vamos a reclamar porque no cumplieron y únicamente consiguieron el voto. Y ni las gracias, ni las gracias, ni las gracias, quiero mucho menos, mucho menos, que bajar a un recurso. Uno de los retos que me he encontrado es la salud de los chapanecos, la salud de los costeños. No hay clínicas suficientes. No hay médicos especializados, ni tampoco medicinas. No hay médicos especializados, ni tampoco medicinas. Para que bajen los recursos, para que bajen los programas. Que junto con los presidentes municipales vamos a trabajar. Y voy a vigilar que cada peso que se baje de la federación se aplique adecuadamente. No se vale, no se vale que algunos cuidados públicos se embolcen el dinero que le corresponde a la gente más necesitada. A esos, a esos los vamos a meter a la cárcel. Hay que cerrar el paso a la impunidad. Hay que cerrar el paso a la corrupción. Eso me va a ayudar a ustedes. Ustedes me van a ayudar. Junto con los presidentes municipales que se encuentran acá presentes, que van a ganar su presidencia. Quiero hacer un reconocimiento a todas las mujeres costeñas que día con día se levantan a cuidar y a velar a sus hijos, a trabajar en restaurantes, en hoteles, en comercio, en la calle bajo la inclemencia del sol. A ellas, mi reconocimiento y mi respeto. Voy a trabajar para que las leyes sean de más equidad para las mujeres y sobre todo que tengan certeza y tengan seguridad porque las abro a los hombres. A las mujeres se les lleve. A las mujeres se les respeta. A las mujeres se les ama. Ya basta. Ya basta de violencia contra las mujeres. Las mujeres son las que mandan. Las mujeres son las patronas de la casa. ¿Están de acuerdo los hombres? ¿Están de acuerdo los hombres? Las mujeres son las mujeres que mandan. Voy a trabajar para todos, sin importar la edad. Por eso hago una mención muy especial a los adultos mayores. Voy a trabajar con los adultos mayores. También, porque no se vale, no se vale que ellos entregaron todo en la vida. Entregaron todo en la vida. Y lo que necesitan es respeto y amor. Y eso lo vamos a hacer. Quiero agradecer también la presencia de mi amigo y mi hermano Paco Grajales, un hombre costeño comprometido. Quiero agradecer a una mujer valiente, con mucha energía, con mucho compromiso, que no solamente la quieren en Tona La, la quieren en Arriaga, hasta Huizla. Muchas gracias, Judit. Muchas gracias por tu acompañamiento. Muchas gracias. También quiero que conozca a una mujer joven, muy valiente, muy comprometida. Nuestra candidata diputada, Lofán, Lupita Jiménez. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero trabajar con los jóvenes. Les digo a los jóvenes, vamos a contribuir al deporte. Vamos a contribuir con cultura, con recreación, pero también vamos a contribuir para que los jóvenes empresarios tengan un empleo. porque siempre hablamos de los jóvenes, pero poco nos ocupamos de los jóvenes. Vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a aprovechar su energía, su entusiasmo, su compromiso, para que juntos transformemos la costa chapaneja. Gracias, amigo, la costa está contigo. Gracias, amigo, la costa está contigo. Gracias, amigo, la costa está contigo. Uno de los temas fundamentales es la seguridad. Va a ser una prioridad en mi agenda legislativa. La inseguridad que viven los estados vecinos, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y muchas partes de la República Mexicana donde están matando a candidatos y a pesar de que tenemos una frontera de 654 kilómetros porosa completamente, hubo un hombre que diseñó los programas de prevención y de acciones operativas que por eso gozamos de seguridad y tranquilidad aquí en la costa. Por eso va mi reconocimiento a Manuel Velasco Cuello, nuestro gobernador. Finalmente, quiero agradecer a mi equipo de campaña que en verdad es un equipo de mucha unidad y mucho compromiso que está comandada por mi amigo Pepe del Valle, con grande Pepe del Valle. Ahí está Pepe del Valle. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Amigos y amigas, quiero decirles anhelo una costa con salud, con educación, con reactivación en los sectores productivos, con empleo. En eso me van a ayudar todos los presidentes municipales que se encuentran acá presentes, de todos los nueve municipios. Tenemos que trabajar de la mano, mi chamba, mi trabajo es pagando recursos en México. Quiero lancar su confianza, su cariño, su aprecio. Vamos a ganar el día primero de julio. Cuando la selección nacional le ganó al campeón mundial, le ganó a Corea, porque jugaron con cooperación con inteligencia, con estrategia, con talento, con compromiso, así le vamos a ganar a la pobreza que es el enemigo de la costa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos todos por la costa. Vamos a ganar con la costa. Vamos a ganar con la costa. Muchas gracias. Bienvenidos a todos de ocurrencias y nos acompañan en la...